Y vamos a cerrar el programa de una manera especial, un año 2019, en el que todavía nos queda cuerda, pero en el que hemos narrado muchas carreras, in situ incluso, y donde nos lo hemos pasado muy bien narrando, junto quiero dar las gracias especialmente a Luis Vicente Aparicio, que nos ha echado una mano y nos ha aportado una visión descomunal, así que esta parte final del programa, una vez que hemos cerrado la temporada de carreras en directo, a recordar todo, espero que no se me haya olvidado nada, todo, absolutamente todo lo que hemos narrado, que no ha sido poco. Adelante. Primo Rocklick, a rueda Lusenko, 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 pues va a ganar, va a ganar Alexi Lusenko, Primo Rocklick, a Dan Jace, ya con Fusanes, ha sido el orden, que va a ganar, va a ganar, va a ganar Daniel Felipe Martínez, lanza un ataque final portentoso, finalmente va a conseguir la victoria el joven colombiano, por delante de otro colombiano del corredor de Astana, Miguel Ángel López, unos 10 segundos, vamos a ver ahora. Y va a ganar, va a ganar, va a ganar Tomás de Guén, va a ganar esta primera etapa, que etapón va a ganar Tomás de Guén, que fiera, caballo, incombustible, consigue la victoria. ...de este grupo, donde le sigue Greg Van Avermaet, poco a poco vamos descubriendo los nombres que componen este grupo, donde Greg Van Avermaet es el primero, Greg Van Avermaet es el primero en la azar del sprint, y vamos a ver si el hombre del de Keuning, que se le supera, va a estar difícil, va a estar peleado, el hombre del de Keuning la ha superado, la ha superado, la ha superado y va a ganar. ...ojalá, por favor, nos pongan el nombre del ganador de esta E3, Harrelbeke, decirlo, les podemos llamar, 100 metros para el final y va a ganar, de ronde la va a ganar, Tour de Flandes es el nuevo ganador, Alberto Betiol, ¿de qué forma? Ganando, atacando en el au de Cuaremont, en el viejo Cuaremont, se lleva a sus 25 años el Tour de Flandes. Una vuelta para decidir al ganador, Nispolit, que va mirando a Philippe Hilbert. Philippe Hilbert, el belga, que le está diciendo, tira, 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 que te voy a ganar, te voy a lanzar el sprint ganador, Nispolit, que no se fía ni un pelo de Philippe Hilbert. Normal, yo tampoco lo haría, pero yo no tengo la calidad del corredor del Catiusa, del corredor alemán. ¡Qué calidad tienen los dos! Philippe Hilbert, ganador del Tour de Flandes en 2016-17. No me voy ahora mismo el año. Nispolit, que también el corredor de Catiusa quiere conseguir y no para de mirar a Philippe Hilbert, ¿eh? No para de mirar a Philippe Hilbert, vamos a ver quién es Philippe Hilbert, el primero a lanzar el sprint. Le pasa, le pasa, va a ser Philippe Hilbert, va a ser Philippe Hilbert el que va a ganar. Philippe Hilbert va a ganar, el belga, el belga, el belga por delante. Nispolit segundo, Philippe Hilbert primero, va a ganar. Pero queda menos de un kilómetro, quedan 700 metros para el corredor del Bora, para Manuel Pucuán, le quedan nada, 700 metros, 600 metros para alcanzar la victoria, para alcanzar la meta, así que se va a alzar con esa victoria. Le vemos entrar, le vemos entrar, nada, pero poco, poco, 200 metros, va a ganar, va a ganar. Y de qué manera, vamos a ver quién es el primero en lanzar los grupos, va, Bora, esos dos son los equipos primeros, esos dos son los equipos que quieren llevarse la victoria. Vamos a ver quién lo salta, vamos a ver quién lo salta, todavía no ha saltado, salta el de Keunig, salta el de Keunig, salta Pascal Lackermann, Pascal Lackermann, Maglia sí que la mino, un de Keunig quick step, no llego a ver quién es de Pascal, 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 pues parece que esto va a ser la segunda victoria de Pascal Lackermann, pero ojo que Viviani no, Viviani, 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 el campeón italiano, vamos a ver, vamos a ver, Viviani, con la segunda etapa consecutiva al sprint es para Elia Viviani. Y con Luis también queremos que gane Miquel Nieves, no me gusta nada la equipación de Ilnur Zakarin, no me gusta nada la equipación del Catiusa, me encanta la de Mitchelton, me encanta, cómo no, Ilnur Zakarin consigue la victoria en este lago, ha sido valiente y ha conseguido llevarse el gato al agua, va a conseguir una ventaja muy línea de meta y a un minuto 20, 19 segundos lo hace Miquel Landa. La eterna sonrisa del ciclismo mundial, del ciclismo colombiano, quiere volver a conseguir la victoria a 2,3 kilómetros y ataca, 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 ataca Miguel Ángel López, esto va de colombianos, ataca Johan Esteban Chávez por delante, cabeza de carrera y a 7 minutos viene Miguel Ángel López, un pueblo del colombiano que celebra con una sonrisa de lado a lado de oreja a oreja, celebra la victoria de etapa de Johan Esteban Chávez, segundo va a ser a pesar de ese problema mecánico, Andrea Vendran, pues ataca Roglic, ataca Roglic, es el que lo está probando en estos últimos metros, van a pasar cositas, ahí sí van a pasar cositas mañana, ahí sí van a pasar cositas mañana, 5 horas 44 minutos encima de la bicicleta, se está dejando como digo el alma, porque su compañero que está a 47 segundos en carrera, en carrera, estaría colocándose en posiciones de podium virtual, Bilbao ha conseguido la victoria, victoria española en este Giro de Italia, victoria para Bello Bilbao, segundo Mikel Landa, tercero Julio Sicore, dejándose el alma, pero te sobra más de un minuto chiquillo, 25 metros, y Richard Carapaz es el campeón de la victoria de Italia 2019, dale que sí te lo mereces, todo un pueblo por todo un hombre, Richard Carapaz, que el año pasado dejó de ser un niño a ser un jovencito, siendo cuarto en el Giro de Italia, consiguiendo una victoria cuando casi nadie le esperaba, y este Giro de Italia que empezaba siendo un jovencito, lo va a terminar siendo todo un hombre, todo un campeón del Giro de Italia. La planche de Belfields perdió sus opciones para la general, quién lo sabe, quién sabría, igual es mismo, pensaba que no eran sus opciones la general, lo ha estado buscando en mucho tiempo, lo celebra, cruza la línea de meta, y primero va a ser Vincenzo Nibali, ojo, viejas glorias, Alejandro Valverde va a ser segundo de la etapa, Mikel Landa va a ser tercero, es el hombre de Dimensión Data el primero en lanzar el sprint, ese dorsal 201, agradeceríamos que nos abrieran la cámara, ahí está, ahí está, ahí está, tenemos a Kalefiwan, Kalefiwan, ojo por un lado, Kalefiwan va a ganar, va a ganar, y la victoria en París es para Kalefiwan, momento también ahora en el que entra el corredor ganador de este Tour de Francia, y es que el puerto más alto de esta edición habrá sido el Col de Serán, con sus imponentes 2.770 metros de altitud, un puerto que servirá para coronar al primer colombiano ganador de un Tour de Francia, también será el primer corredor sudamericano en lograr tal hazaña, el tercer corredor más joven en llevarse la ronda gala, en 1904 ganaba Henry Korner con 19 años y 352 días, 5 años después lo hacía François Faber con 22 años y 187 días, y hoy 110 años más tarde lo va a lograr León Bernal, que ya ha cruzado la línea de meta con 22 años y 196 días, ganador de la París-Niza del Tour de Suiza, y ahora para que se vuelva loco el pueblo colombiano, para conquistar un terreno inexplorado por hombres como Lucho Herrera, Fabio Parra o Nairo Quintana, Bernal le da su primer Tour de Francia a Colombia. Y también nos desplazamos a las carreras y narramos a pie de carretera. Pues a ver si consigo oír de quién es el ganador de la etapa. El corredor de Mallot Blanco, eso ya te lo digo yo. Corredor de Mallot Blanco. La verdad que desde mi posición ha parecido que era muy... o sea, han entrado los dos muy juntos, ha podido ser una foto finish inclusive. Tenemos ya ganador de esta segunda etapa de la Vuelta a Valencia, es Hoyer Lazcano, el corredor de Caja Rural, que ha conseguido la victoria con el mismo tiempo que Juan Calle del Caja Rural, su compañero. Aparecen ahí los tres primeros corredores, cabeza de carrera, el de Caja Rural, el del delante nuestro, atacando, ha tratado de coger a los tres hombres, cabeza de carrera, por detrás un grupo de cuatro corredores, Rías Baizas, Ginestar, Cortizo y Team Copa. Y ya viene el pelotón. Un ritmo pasando por delante nuestro, a pie de carrera, APA, a pie de carrera, a de carretera, narrando esta Vuelta a Valencia. Buah, no sé si te habrá pasado a ti y a mí, pero tengo los pelos como escarpias, o sea, que esto es una pasada, eh, esto es una pasada. Los corredores por aquí, por este pie de carretera, buscando ese final en el Golobar, la victoria ha sido para Hoyer Lazcano, el corredor de Caja Rural, enterándose desde Brañacera, primer ayuntamiento de España para todo el mundo, el ganador de la etapa de hoy ha sido Hoyer Lazcano, diez segundos también más de bonificación para él, quedándole muy fácil, muy favorable esa clasificación, esa victoria en la Vuelta. ¡A Valencia! Eh, Yosu Echevarria y Raúl González por delante, que tienen que jugarse la victoria, ahí, ahí está, me está diciendo el público, ahí, ahí está, ahí si les pillan en el último metro, ahí si les tenemos que tirar de fotofilis. Sí, 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 los dos, los dos, los dos se van a escapar. Muy, muy, muy bien, Sprint, 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 el pelotón, Caja Rural, Caja Rural, muy bien. Y este es el sonido ambiente, ahora en el Sprint, que se lleva la victoria general de esta Vuelta a Valencia. Entre estos tres corredores, vamos a ver, Caja Rural, Dimension Data, Delco, y Caja Rural, Ales Aramburu, es el corredor que se puede llevar la primera victoria, es el corredor que se va a llevar la primera victoria, es el primer, va a ser el primer Mayot Morado de esta Vuelta a Burgos, ojo, pues no, eh, porque le ha adelantado, yo ya me estaba creciendo aquí, le ha adelantado el corredor del Dimension Data, así que el corredor del Dimension Data, que en cuanto sepamos quién es, se lo diremos, se lleva la victoria, primer Mayot Morado en esta Vuelta a Burgos, el propio líder que es el primer en Sprintar, pero hay un hombre del Caja Rural que está ahora mismo manejando en cabeza de carrera, Sprintando a un ritmo brutal, le vamos a ver aparecer por aquí en un instante el corredor de Caja Rural, que de momento tiene la diferencia, el segundo, y va a ganar, va a ganar el número 132 de Caja Rural, el corredor, la victoria para Giona Verasturi, segundo Giacomo, ni solo el líder de la carrera, la victoria. Iván Ramiro Sosa, que tras 3 horas 58 minutos 21 segundos, ha cruzado la línea de meta a 16 segundos 17, lo va a hacer Oscar Rodríguez para situarse como segundo en la general, ojo a este corredor para Neila, y tercero a 24 segundos va a ser Antonio Pedrero. Sebastián Henao, el corredor del equipo Ineos, el que encabeza la clasificación, o la clasificación, o es el que encabezaba el pelotón, pero arranca el corredor de Caja Rural y va a conseguir la victoria Caja Rural, la va a conseguir el dorsal número 3 de Caja Rural, va a conseguir la victoria, la va a conseguir Giona Verasturi, si no me he equivocado, efectivamente, pues si les digo la verdad, no sé si Giona Verasturi o Alex Aramburu, qué suerte le está dando de barraje a Caja Rural, ha sido Alex Aramburu, perdón, el corredor de Caja Rural, qué suerte le estamos dando a Caja Rural, a Burgos. Iván Ramiro Sosa, que pasa por aquí delante, consigue la victoria Iván Ramiro Sosa, y además de conseguir la victoria, consigue la vuelta a Burgos, su segunda vuelta a Burgos consecutiva, Rui Costa, que atraviesa en este mismo instante la línea de meta, también Emanuel Gresavier, el corredor número 41 del Dimension Data, y a su rueda lo han hecho Óscar Rodríguez, Richard Carapaz y otro corredor más del equipo Guanti. Con tan solo 20 años, confirmar su tercera posición en el podio y por qué no, la afición española no lo queremos, pero por qué no, también está peleando por esa segunda posición del Podium, victoria en este mismo momento para Tade Poyacar, tercera victoria en la Vuelta a España, y lo que decimos, no lo ha celebrado. No, no, no. Los nervios a flor de piel, imagínense cómo tienen que ir de pulsaciones estos corredores, a pesar de ir muy despacio, y es Mateo Trentin el primer a lanzar el sprint, es Mateo Trentin, vamos a ver si no se le hace largo, Mateo Trentin, más Pedersen, Estefan Guiún por detrás, Estefan Guiún pierde el contacto, y más Pedersen, el danés del equipo, Francesc de Gé, va a ser el nuevo campeón del mundo, el arco baleno, el arco iris de Alejandro Valverde, que viaja desde España hasta Dinamarca, viaja desde Alejandro Valverde Belmonte, hasta Mas Pedersen, Mateo Trentin segundo, tercero Estefan Guiún, Mas Pedersen, nuevo campeón del mundo. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en lo que ha sido un gran año de ciclismo.